¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy D.I.Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Microsoft va a arreglar paso a paso los errores de la descarga lenta Microsoft nos ha prometido que va a mejorar los tiempos de descarga y de instalación de la consola por medio de unas actualizaciones Según la división de soporte están al tanto de los mensajes de la comunidad sobre dichos problemas Phil Spencer afirmó hace tiempo en unas declaraciones que lo tienen muy en cuenta Y pretende que los usuarios puedan disfrutar de sus juegos lo más rápido posible Asegurando que al seguir trabajando en ello las descargas serán mucho más rápidas en Xbox One Y aún más en la nueva plataforma Xbox Scorpio El motivo de todos estos problemas en One es que es una plataforma diseñada solo para usarse de manera digital Y que cambia todo el sistema de uso de discos e instalaciones La codificación no era la misma y aún le está costando alcanzar la eficiencia requerida con los discos En la tabla que estáis viendo en la otra pantalla aparece una tabla que ha hecho Microsoft para aprovechar Y da un pequeño cálculo de lo que tardan en descargarse los juegos dependiendo de nuestra conexión Y la que la podamos usar como referencia y comprobar si nuestra velocidad es la correcta o no Así que bueno, irán mejorando poco a poco Esa es la noticia Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.